www.democracynow.org Los votantes demócratas decidirán entre sus dos candidatos en los mismos estados, excepto en Alaska, Colorado y el territorio de Samoa Americana. Las encuestas recientes muestran que el multimillonario republicano Donald Trump podría ganar en al menos ocho de los once estados. En la campaña electoral, el senador de Florida, Marco Rubio, criticó las declaraciones de Trump, donde se niega a rechazar el apoyo del exministro del Ku Klux Klan, David Dutt. Ahora es inelegible. Se negó a criticar al Ku Klux Klan. Se le han dado tres entrevistas para hacerlo. Esta mañana en el programa Today Show le echó la culpa a un auricular dañado que no podía oír la pregunta. A mí no me importa lo roto que estuviera el auricular. El Ku Klux Klan es algo que se escucha bastante claro. Y se negó a criticarlo. El lunes por la noche, en Georgia, en un acto de campaña de Donald Trump, unos 30 estudiantes afroestadunidenses afirman ser expulsados por un agente del servicio secreto que dijo que Trump lo había indicado así. Los estudiantes estaban de pie en silencio en la parte superior de las gradas. Afuera, entre lágrimas, dijeron que solo querían ver el acto. Creo que nos echaron porque somos un grupo de personas negras. Y creo que por lo que está pasando en Estados Unidos, la gente tiene miedo de que vamos a decir algo o hacer algo, pero realmente lo único que queríamos era ver el acto. Y nos echaron porque somos un grupo de gente afroestadunidense. Lo que demuestra cuán racista es nuestra propia universidad, que ni siquiera podemos ir a nuestro propio complejo universitario. El evento tuvo lugar en la Universidad Estatal de Valdosta, que fue un campus exclusivo para blancos hasta 1963. Anteriormente, en un acto de campaña en Virginia, Trump fue interrumpido en varias ocasiones por los manifestantes, incluido algunos de los movimientos. Las vidas afroestadunidenses importan. Trump se voló de los manifestantes preguntando a uno de ellos, ¿Eres de México? Sáquenlo de aquí, por favor, sáquenlo. ¿Eres de México? Un fotógrafo de la revista Time, presente en el acto de campaña de Trump, dijo que un agente del servicio secreto lo sujetó por el cuello y lo arrojó al suelo en un incidente que fue grabado en video. En el sector democrata, tras su arrasadora victoria en Carolina del Sur, Hillary Clinton supera ahora a Bernie Sanders en seis de los 11 estados que votan hoy, Alabama, Arkansas, Georgia, Tennessee, Texas y Virginia. En la campaña electoral en Norfolk, Virginia, Clinton expresó la necesidad de recomponer a Estados Unidos. Creo personalmente que Estados Unidos es y siempre ha sido grande. Lo que tenemos que hacer es recomponer a Estados Unidos. Donde trabajemos juntos. Donde estemos enfocados en progresar juntos. Donde hablemos de los problemas, sin insultos. El supermartes se produce mientras el Departamento de Estado ha terminado la liberación de mensajes de correo electrónico desde el servidor privado que Clinton utilizó mientras fue secretaria de Estado. El senador demócrata Sanders tiene una ventaja abrumadora sobre Clinton en su estado natal de Vermont. En la víspera del supermartes, Sanders se centró en el encarcelamiento en masa de su discurso desde Milton, Massachusetts. No hay ninguna razón racional para que un bebé varón afro-estadounidense, nacido hoy, tenga una posibilidad de uno entre cuatro de acabar en la cárcel. Eso es una vergüenza. Y juntos vamos a traer justicia al deteriorado sistema penal de justicia. En la última expansión de la campaña militar dirigida por Estados Unidos en Irak y Siria, el Pentágono ha revelado que Estados Unidos está librando nuevas formas de ciberataques contra el autodenominado Estado Islámico ISIS, así como misiones de comando secretas sobre el terreno. En una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, Ash Carter, dijo que las fuerzas lideradas por Estados Unidos aumentarían su apoyo a las tropas iraquíes que intentan recuperar la ciudad de Mosul. Debido a que nuestra estrategia y determinación para acelerar nuestra campaña, el ímpetu, ahora está de nuestro lado y no en el belisis. Nuestros asociados sobre el terreno en Irak han retomado Ramadi y están haciendo avances en ambas. Mientras que al mismo tiempo estamos dando pasos importantes en cuanto a operaciones de nuestra campaña para desmantelar el ISIS en Siria. Un funcionario de Arabia Saudí informó a la agencia de noticias Reuters que los ministros de Defensa de la coalición liderada por Estados Unidos para la lucha contra el autodenominado Estado Islámico han considerado la posibilidad de una incursión terrestre en Siria. Esta medida representaría una escalada importante en la campaña liderada por Estados Unidos que hasta ahora ha consistido en ataques aéreos y en armar a los rebeldes sirios. El portavoz del Departamento de Estado John Kirby dijo que Estados Unidos daría la bienvenida a la posibilidad de una fuerza terrestre de Arabia Saudí en Siria, pero que hay un montón de tareas por hacer. Por otra parte, refugiados que huyen de Irak y otros países enfrentan restricciones en las fronteras en su intento por llegar a países europeos. En la frontera entre Grecia y Macedonia, los refugiados atacaron una cerca fronteriza y retiraron alambre de púas mientras la policía de Macedonia lanzaba gases lacrimógenos contra la multitud. Miles de refugiados, muchos de ellos provenientes de Irak y Siria, quedaron varados al norte de Grecia dado que los países que se encuentran más adelante en su ruta migratoria han impuesto severas restricciones a su pasaje. Abdullah, de la ciudad de Alepo, en Siria, se encuentra entre las personas varadas. Aquí hay sufrimiento. Estoy sufriendo aquí. Aquí me siento muriendo lentamente. Habitantes del campamento de refugiados más grande de Francia llevaron a cabo una sentada y se negaron a levantarla luego de que la policía antidisturbios de equipos de trabajo se hicieran presentes para demoler los refugios improvisados y desalojar a unas 3.000 personas. La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos contra los refugiados que se manifestaron el lunes, también durante la noche, y varias carpas fueron incendiadas. En Calais, el campamento recibe el nombre de la jungla. Las autoridades francesas pretenden que los refugiados se trasladen a contenedores de carga ubicados en el lugar, donde, según afirman organizaciones de ayuda, no hay suficiente espacio o que se dispersen por centros de toda Francia. En Indiana, una jueza federal impidió que el gobernador republicano Mike Pence ordenara a organismos estatales negar ayuda a los refugiados sirios para que se reubiquen en ese estado. Organizaciones de ayuda humanitaria de Indiana continúan con sus esfuerzos para reubicar a los refugiados, a pesar de la iniciativa de Indiana de retener fondos generados para ese propósito. Más de dos docenas de estados han iniciado acciones para bloquear los programas de reubicación de los refugiados. La jueza de distrito estadounidense, Tania Walter Pratt, determinó el lunes que la disposición de Indiana discrimina claramente a los refugiados. Argentina alcanzó un acuerdo para pagar a los fondos de cobertura estadounidenses que durante 14 años han pretendido obtener ganancias a partir de la deuda de este país. Los fondos de cobertura exigían el pago de la totalidad de lo que se les adeudaba tras haber adquirido la deuda argentina a precios de ganga después de una crisis financiera. Se negó a pagar a las compañías a las que calificó como fondos buitre. Sin embargo, bajo el mando del nuevo presidente de derecha, Mauricio Macri, Argentina acordó pagar 4.650 millones de dólares a los fondos de cobertura, entre ellos a Elliot Management, dirigido por el multimillonario Paul Singer. En virtud del acuerdo, los fondos de cobertura recibirán aproximadamente el 75% de lo que le exigían a Argentina, varias veces más de lo que en realidad pagaron por la deuda. En una victoria para los defensores de la privacidad, un juez federal rechazó una solicitud del FBI que tenía por finalidad obligar a Apple a desbloquear el iPhone de un traficante de drogas. El fallo del lunes tiene lugar horas antes de que Apple y el gobierno de Barack Obama se enfrenten en audiencia ante el Congreso en el día de hoy por la negativa de Apple a cooperar con el FBI para acceder al iPhone de uno de los sospechosos de la masacre de San Bernardino en el marco de otro caso. El magistrado Clarence Thomas rompió una década de silencio durante alegatos presentados ante la Corte Suprema. Thomas formuló una serie de preguntas aparentemente en defensa del derecho a las armas durante un caso de violencia doméstica y control de armas. Los comentarios del lunes fueron pronunciados exactamente 10 años y una semana después de la última pregunta que había formulado Thomas y solo dos semanas después de la muerte del magistrado Antonín Escalia, conocido por su dominio de los alegatos ante la Corte Suprema. Esto sucede al tiempo que está previsto que el miércoles se presenten ante la Corte los alegatos en uno de los casos relativos al derecho al aborto de mayor relevancia en los últimos 20 años. Alabama prohibió que ciudades y localidades aumenten el salario mínimo. La legislación promulgada por el gobernador Robert Bentley a finales de la semana pasada bloquea una ordenanza aprobada por la Municipalidad de Birmingham tendente a incrementar el salario mínimo de esa ciudad a 10,10 dólares por hora. Alabama se ciña el salario mínimo federal de 7,25 dólares a la hora, lo que representa poco más de 15.000 dólares por año para un trabajador de horario completo. En Salt Lake City, Utah, cientos de personas se lanzaron a las calles en demanda de respuestas luego de que la policía disparara e hiriera de gravedad a un refugiado somalí de 17 años de edad. El adolescente Abdi Mohamed recibió dos disparos en el torso. La policía afirma que él y otra persona atacaron a alguien con barras de metal y se negaron a acatar las órdenes de soltar las barras. La víctima de la presunta golpiza no necesitó asistencia médica. La policía se ha negado hasta el momento a revelar las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes. Por otra parte, en Raleigh, Carolina del Norte, un agente de policía disparó y mató a un hombre afroestadounidense que intentaba huir del arresto. Un testigo dijo a la prensa local que el agente abrió fuego tras caerse cuando intentaba perseguir al sospechoso que huía pasando sobre una cerca. El hombre fue identificado como Aquiel Denkis, padre de dos hijos. La policía afirma haber hallado un arma, pero no informó si la misma pertenecía a Denkis ni si este amenazó a la gente. Y en Virginia, un sargento del ejército fue procesado por matar a su esposa y a un agente de policía que llegó al lugar. Ronald Hamilton admitió haber matado a su esposa Crystal y luego haber disparado contra la policía, provocando así la muerte de la oficial del condado de Prince Williams, Ashley Gindon. Se trataba del primer día del trabajo de Gindon. Y estos han sido algunos de nuestros titulares de Democracy Now! Yo soy Amy Woodman. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.